¡Suscríbete! No sé que estaré bien los gatos como yo Caen de pie y no quiero jugar mi suerte Martín, no puedo, aunque pequeña vivir Tengo que estar entre ti, muy, muy lejos ¡Ay, me voy otra vez! Tus rutinas de pie y tus ganas de huir Ya no quiero cobaldas que me hagan sufrir Le doy gravedad a tu boca de miel Si eres todo limpio, los manchos de miel Esa obra en mi mente Yo nunca supe actuar y mis labios se ven En muertos de veces y no quiero Dejarlo todo al hacer rindiendo Me he comenzado a observar Pronto a estar entre ti, muy, muy lejos ¡Ay, me voy otra vez! ¡Ay, te dejo madre! Tus rutinas de pie y tus ganas de huir Ya no quiero cobaldas que me hagan sufrir ¡Ay, me voy otra vez! 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 Hoy te dejo madre Tus rutinas de pie y tus ganas de huir Ya no quiero cobaldas que me hagan sufrir Me haré negar a ti, a tu boca de mí Me ríe, me ríe A tu boca de mí A tu boca de mí A tu boca de mí